El origen de la humanidad es de las teorías más polémicas que existen, pues mientras los creyentes afirman que Dios creó todo, los científicos sostienen hipótesis basadas en hechos biológicos como la evolución o cosmológicos como el Big Bang. Existe otra teoría bastante irregular que sugiere que la vida existió en la Tierra gracias a unos cometas del espacio exterior que dejaron microbios en nuestra superficie, los cuales se fueron multiplicando hasta lograr la vida humana. Según el astrobiólogo y profesor de la Universidad de Cardiff, Chandra Wick Ramasinghe, las semillas de la vida fueron colocadas en nuestro planeta desde hace 3,800 millones de años. La investigación realizada por Chandra fue publicada en el periódico de Astrobiología Internacional de la Universidad de Cambridge y causó opiniones encontradas entre varios especialistas. El profesor Wick Ramasinghe explicó, sí, todos somos alienígenas que comparten un ancestro cósmico. Cada vez que un nuevo sistema planetario se forma, algunos microbios sobreviven en los cometas. Luego estos se multiplican y siembran otros planetas. Este astrobiólogo afirma que la vida se traslada de un planeta a otro. Los cometas son los principales transportes de microorganismos que viajan al espacio exterior para adherirse a otro planeta en un periodo de miles de millones de años. El profesor y colega de Chandra, Fred Hoyle, apoyó la teoría de la panspermia desde 1960, la evidencia de la astronomía respalda de sobremanera la opinión de que la vida no comenzó en la Tierra, sino que vino de afuera. A pesar de todo, esta especulación no explica el origen general de la vida, solo el supuesto de cómo llegó a la Tierra. ¿Crees que nuestros ancestros sean extraterrestres? ¿Por ello nos visitan constantemente? Con información de Info 1, de Telegrafi y la Neta Noticias. Fotografía especial. Fotografía del texto, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.